Todo empezó con la idea de Rover Grill, de poder cocinar en cualquier parte de la república en el exterior, naturaleza, bosque, pueblos, donde fuera. Por eso compró una Land Rover para que el terreno no fuera un problema. Él tenía la idea de modificarla, la llevaron a Discovery con mexicánicos. A la par se nos contacta y nos platican del proyecto. Nos encanta la idea, pero es todo un reto. ¿Cómo vas a llevar o incluir una cocina en una camioneta? Hay aspectos muy importantes como la seguridad, lo funcional y la estética de esto. Nosotros hemos trabajado con él antes y sabíamos que todos estos aspectos eran muy importantes para él. Nos ponemos manos a la obra junto con la productora. Empezamos a hablar de ideas, opciones, tanto de materiales, estructuras, que podrían funcionar, sistemas. La idea final a la que se llegó fue tener una cocina que funcionaba por medio de módulos, un módulo de grill y un módulo de área de servicio, que se pudieran alejar de la camioneta. Esa fue la idea principal. Desde la conceptualización y el diseño del producto nos llevó alrededor de dos meses. Ya en cuanto a producción, los primeros dos y después el reafinamiento de este nos llevó otro mes más. A la conclusión a la que nosotros llegamos fue un brazo retráctil de dos ejes, el cual se asegura cuando la camioneta está en movimiento y cuando está en uso, simplemente se extiende el brazo por dos partes. Al principio el brazo presentó una inestabilidad ya que sólo contaba con dos puntos de apoyo, lo cual llevamos al siguiente nivel con tres puntos de apoyo, punto que va directamente al chasis y al final del brazo dos postes para que este fuera estable en cualquier terreno. Al final concluimos que no queríamos que solamente fuera un accesorio para la camioneta, sino que fuera una extensión de ésta. Queríamos que se viera incluido, que se viera una unidad. Como podemos notar, las líneas de los equipos son rectas y con esquinas boleadas, al igual que las líneas de la camioneta. Entonces intentamos seguir este mismo lenguaje de diseño a los productos que le integramos. Al final del proyecto nosotros nos sentimos muy satisfechos, ya que anteriormente habíamos diseñado para casas o para cocinas de chefs, pero nunca nos imaginamos diseñar pensando para llevar una cocina a todos lados. Entonces fue un reto, pero al final evaluamos muy bien todos los requerimientos y consideraciones y pues estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Gracias por ver el video.